Las fuertes lluvias que se vienen presentando en el pie de monte araucano o en la cordillera causaron el desbordamiento del río Culebrero del municipio de Tame. Algunas fincas se inundaron por la emergencia. Bueno, efectivamente, a través de unos medios de comunicación se conoció sobre la información de alguna posible creciente sobre las dos veredas, fuentes del río Culebrero, pues para el cual solicitamos a los respectivos municipios del departamento de Arauca cuidadas las altas precipitaciones que se generaron durante los últimos tres días que se nos presentaran de manera eficaz y oportuna todos los reportes de situaciones de emergencia con el fin de hacer las respectivas evaluaciones, reportar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y empezar a desplegar todo el equipo operativo para tratar de hacer una atención oportuna a estas situaciones de emergencia. Al momento, pues el municipio de Tame no nos ha presentado el reporte oficial de la situación que se viene presentando. Por eso, es entendible, están realizando las respectivas verificaciones y evaluaciones a través de su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para poder brindar el respectivo reporte. Según el coordinador de la gestión de riesgo y desastre del departamento de Arauca, a los alcaldes se les solicitó el monitoreo de los diferentes ríos. A los municipios ya se les solicitó que realizar un estricto monitoreo sobre los niveles de las fuentes hídricas. De la misma manera, el monitoreo a través de la red del IDEAM para conocer cuáles son las condiciones hidrometeorológicas que se van a presentar durante los próximos días para tratar de presentar las respectivas alertas preventivas a toda la comunidad. En el departamento de Arauca existe un riesgo con el río Arauca y se buscará con los organismos de socorro detectar las falencias. Bueno, particularmente en el departamento de Arauca hay una situación bastante grave relacionada con el río Arauca, toda vez que los altos niveles de sedimentación que se han dado, sobre todo de su extensión, generan la posibilidad de presentarse desbordamientos a lo largo de toda su longitud. Es por ello que solicitamos a los municipios y principalmente a los organismos de socorro que tratemos de ubicar esos sistemas de alerta temprana a través de los municipios aguas arriba de esta fuente hídrica para que podamos desarrollar todas las actividades de monitoreo y emitir las respectivas alertas a la comunidad principalmente para que tomen su medida respectiva. La administración departamental coordina con los siete municipios del departamento con el fin de evaluar cualquier emergencia invernal que se presente. Sí, se ha venido presentando la respectiva coordinación. Es importante destacar que el municipio de Tame salió a primeras horas a realizar la respectiva evaluación. No presentaron ningún reporte porque no conocían de la situación de manera específica en sitio. Pues obviamente el reporte oficial se da a través de las evidencias que los mismos consejos municipales de gestión del riesgo levanten en la misma zona donde se presentó la situación de emergencias. Por eso que estamos esperando el respectivo reporte por parte del municipio para evaluar a nivel municipal y departamental las acciones a desarrollar y también hacer el respectivo reporte a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hasta el momento no se conocen cuántas familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Culebrero en el municipio de Tame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!